Mi amor, llegué yo, llegué yo, yo, yo. Pues tú supiste que ahí está el famoso Anuel, con el famoso peluche que le ha regalado a Karol G, a Yerlin, y ahora su novia venezolana. Ahí está mi amor, en la Mercedes. Tú supiste. Vamos a ver los comentarios. El primero dice, ese oso si da de qué hacer. Ande de todos lados. Cuando terminan, le toca devolver todos los regalos. El oso hermoso, pero a todo el mismo. ¿Será que se los regalan? Lo mismo que hizo con Karol y con Yerlin. Todo empieza con un oso y flores, después viene el anillo y el auto y el divorcio. ¡Ja! ¡Qué película! Ya la vivimos dos veces. Lo mismo que hizo con Karol y Yerlin. Eso sí es verdad, mi amor. Ese tigre regaló ese mismo oso. O sea, el cabrón le quita hasta el mismo oso de las exes. Para regalarlo más para adelante. Con Karol G y Yerlin. En serio. Todo empieza con un oso y flores, y después viene el anillo y el auto y el divorcio. Esta película ya la vivimos dos veces. Es cierto, con Karol G y Yerlin. Si me ven con un oso así, ya saben. Ando con Anuel. De verdad, manita, de verdad. ¿Pero qué pasa aquí? A toda la edad, el mismo. La maldición del oso, por qué ser. Oye, ese oso está maldito, manita. No lo cojas. El pobre oso ha dado más viaje, mi amor. Ese oso tiene más viaje que yo. Mira, carajo, que yo nací con coño. Residencia permanente y después ciudadana. Ese oso es internacional. Anuel no tiene otra cosa que regalar de los regalos de oso a cada novia que ha tenido. Ahora tenemos que ver si el anillo de compromiso es el mismo que le prestó Yerlin. Ya que hemos visto que la ropa, la cadena, el robo es el famoso oso que dejó Yerlin en Miami. Con todo, lo único que sirve son los zapatos. ¡El oso de la maldición! Ahorita me voy a botar por esto. Manita, si Anuel, oye, si tú eres una afortunada, una de ustedes que están viendo este video, si tú eres una afortunada, Anuel, mi amor, no coge ese oso. Es el oso de la maldición, por mi madre. Está brutal tener el mismo oso que Yaya, y no solo de Yaya, de Karol G. Y cada vez que beses ese cuello, tenés que leer Yorlina. En verdad, Yaya, 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 yaya. Anuel como que no se ha borrado el tatuaje de Yorlina. El mismo oso para todas. ¡Oh, shit! Ese, ese muñeca se está rodando. Lo mismo que todo. Te tocó a Nuro, pobre, qué suerte que hacen un estropajo que no sale del fregadero. Yo no sé lo que hizo decir ahí, mi amor. Mira, yo soy dominicana. Ese oso es maldito, mi amor. El oso es maldito, ya tú sabes. Que se va a dejar de la Venezuela pronto. Porque ese oso está maldito. Van por tres mujeres. Tú supitas.